Esto es algo que se da muy pocas veces, tener una conjunción de elencos en una misma obra, elencos profesionales con actores de primer nivel, con músicos invitados de primer nivel. Así que es una buena oportunidad para venir a ver un producto realizado en conjunto y con el resultado que está a la vista, porque cuando uno junta talentos, se ven los resultados. ¿Cómo definirías esta obra? Vos que ya la viviste, la que hiciste, a comparación de otros espectáculos que la gente vio. Es una obra útil, sumamente útil para conocer la obra de García Lorca, dado que si bien es un artista reconocido por ahí, uno no tiene la oportunidad de ver en vivo su obra. O sea, uno por ahí tiene la oportunidad de leerla o de por ahí encontrar algún video de referencia en internet, pero venir a ver la obra viva, yo considero que es muy útil para el enriquecimiento de la persona que gusta del arte. Si bien es un trabajo en conjunto, pero todo esto, para mí, la excelencia del espectáculo está dada en gran medida no solo por los talentos individuales conjugados, sino por la dirección, la dirección que supo llevar esto a un buen puerto, digamos. ¡Anda, aleo, aleo! ¡Anda, aleo, aleo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!